¡Suscríbete al canal! Y también en Instagram y el teléfono en pantallita es para que nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas o nos compartan la información para que nosotros estemos investigando. Vamos entrando ahora sí con este tema y es que resulta que de nueva cuenta Gerardo Fernández Noroña está atrayendo todos los reflectores. Y es que rompió el silencio y puso una zarandeada a la oposición, puso una zarandeada y también llamó a que el pueblo de México se convoque, a que el pueblo de México ruja como tiene que rugir el tigre. Vamos viendo esta información, vamos viendo este videíto con muchísima atención. La verdad es que nosotros, yo hice un recorrido por la sierra de Puebla y me había dado cuenta de que había inconformidad. Se acercó gente, lo comenté aquí, de Coetzalán, se acercó gente del propio Tezuitlán y varios lugares donde nos comentaron, estuve en un pueblo, ¿cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo. Y nos dijeron en todos, viene de manera muy correcta, pues de hecho como lo plantearon con el compañero presidente, lo hicieron de manera correcta, que no estaba llegando a todos los apoyos. Está llegando, como lo dijo el compañero presidente, como nunca, apoyos muy importantes. A mí me necesita seguridad, el pueblo respalda, a mí me voy a dar mi vida por AMLO, pero por favor, no se puede exponer así, puede haber tenido un arma. No, bueno, si el pueblo lo cuida, Daniel Herrera, ese es un riesgo que se está corriendo permanentemente con o sin seguridad. La verdad es que la gente lo cuida. Si alguien entra armado ahí con o sin vínculo, con o sin seguridad, pues hace lo que le dé la gana. Güay Tamalco, ahí también nos comentaron que no estaban a todos llegando los apoyos, sobre todo se quejaban algunos productores, decían que sí en las casas. Inclusive nos comentaban, lo platicé aquí, hombre, que había lugares donde había personas que habían recibido dos o tres apoyos del gobierno estatal, del gobierno federal, y por la casa, y por la... Inclusive algunos que no les correspondía y les habían dado apoyos, que siempre esas cosas lamentablemente suceden, y otros que sí necesitaban y que no les había llegado. Apoyos muy importantes, en cantidades, hablaban de 30 mil, 50 mil, cosas así. Entonces, por eso hoy el compañero presidente les dijo, como nunca, me van a dejar hablar, sí, me van a respetar, sí. Y ya les empezó a explicar, y no lo dejaron mentir, porque no está mintiendo. Pero desapareció el FUNDEM y no han fallado los apoyos, no han fallado el respaldo, ha llegado nuestro gobierno. Pero los medios pues están sacando el contexto y usando solamente cuando la gente llega. Pues hacer un reclamo legítimo, es un derecho de protesta, que además con otros gobiernos no habrían podido hacer. Le dicen obrador, dictador y le dicen cualquier cantidad de cosas. Pero no hubieran podido hacerlo, la verdad. Estaba el Estado Mayor Presidencial, no dejaban que se acercara, ya no digamos, a la puerta. Mucho menos al presidente de la República. Por eso nuestro compañero que hizo la cooperación, a ver si aparellano parece, para decir otra vez su nombre, plantea el tema de la seguridad, que ha sido desde un principio un tema. Y que el compañero presidente lo resolvió muy bien, pues ya pasaron, ya van a ser tres años de gobierno. Bueno, todavía no se cumplen, se cumplió el primero de diciembre. Y ha acreditado que tiene razón. Viaja en vuelos comerciales con todos los riesgos que eso implica, porque los sectores, alguna parte de los sectores medios están cada vez más rabiosos. Ahorita les voy a platicar lo que sucedió en este momento en la terminal 1 del aeropuerto conmigo. Y entonces están aprovechando cualquier pretexto para agredir. Vieron, el compañero presidente no se había dado ningún pretexto. En un vuelo de Aeroméxico lo empezaron a encubriar. Y él sabiamente, yo debo hacer lo mismo, se aguantó. Se aguantó la injuria, se aguantó la insolencia y vámonos. Y eso no paró el ataque, no hizo ni Aeroméxico. Dejen quito porque podían entrar esperando una llamada que ya no llegó y se me olvidó volver a poner el no molestar ahorita antes de la transmisión. Entonces, el compañero presidente atendió, se quedó además después Luis Miguel Barbosa a ver todos los asuntos, todos los casos. Sí hay gente que no le está llegando. Yo lo sabía, la diputada Esther, también de esa zona que ya no. Es Iutlán, creo que es la cabecera, la diputada federal de mayoría, Esther Martínez, lo comentó también, lo expresamos, pero no hubo atención. Y este tipo de situaciones no se hubieran presentado. Si quienes están haciendo el trabajo en campo no descuidaran cosas, lo hicieran. Siempre puede haber errores, siempre puede haber alguna omisión, siempre puede haber alguien que le falte, pero no se hubiera presentado una situación como la que hoy se presentó porque no era un número menor. O sea, hay un número de personas afectadas por el huracán y hay quien estaba diciendo en las redes que eran Torcha Campesina, quien sea, quien sea. Si fueron afectados, merecen ser apoyados. Entonces, no hay discusión, porque ahora sí que me consta, lo comenté, acuérdense, hace como dos semanas mínimo, les dije que estaba la hermana de Eduardo Valle, María, María el Rosario, María, María, para no equivocarme, Valle, me hizo un comentario muy elogioso diciendo que yo no sabía quién era su hermano hasta que se acercó, que yo le recordaba a su hermano porque era muy valiente y sí era el muy valiente, ciertamente, el búho Eduardo Valle. Entonces, y ella llevó casos de Coetzalán, llevó casos de Coetzalán. No solo de ahí se presentaron reclamos y hoy, pues justo se estaba haciéndole evaluación y hacia esa zona de Guaxinango también había gente afectada que no había recibido apoyo, muchos han recibido, la mayoría de los afectados han recibido, pero había gente que no. Y hoy se manifestaron y se acreditó su razón y se les va a respaldar porque eso es así. ¿Qué de positivo tuvo el asunto? Que el compañero presidente convocó el 20 de noviembre al Zócalo y ahí vamos a estar. Ya una concentración, una reunión masiva. Digo, ya están vacunados, qué bueno, porque justo, justo acaba de suceder un incidente que reitero, le van a dar vuelo, no tengo duda. ¿Qué pasó? Llegamos a Puerto Escondido y estaba yo en el baño, en el aeropuerto, cuatro, tres y diez, yo creo. Todos los que van al vuelo de Volaris pasen. No dijeron urgentemente, pero el tono era imperioso, de que ya había que pasar a la sala de abordaje. Había una fila larga. Pasamos a la sala de abordaje. Y era infame, José García, muchísimas gracias, desde Santa Clara, California, cuenta con mi voto para presidente. Se acabó la pinche corrupción. Muy bien, muchísimas gracias, José García. No, hombre, con esta cooperacha me acabas de devolver el buen sabor de boca y ahorita van a ver por qué. Pasamos a la sala. Yo creo que en el avión mínimo íbamos 200, mínimo 200. Sí, fácil, fácil, porque eran tres asientos en cada hilera y iba a tope el avión, de Puerto Escondido a México. Están muy preocupados por el dicho, y venían de Puerto Escondido, de vacacionar, evidentemente, su derecho, es mismo que no. Bueno, estuvimos hacinados en un espacio insuficiente, porque además tienen la mitad de los asientos. Absurdo esto de que te dicen en el aeropuerto, manténse a la distancia, ¿cómo vas a mantener con las filas, con la sala atestada? Un avión, son muy grandes los aviones de volares. Bueno, estuvimos ahí, además salió retrasado el vuelo, en una verdadera, un hacinamiento absoluto. Había una tiendita donde comprabas algo de comer o de tomar. Yo estuve tomando agua, ya ven que tomo mucha agua, y estuve a un lado ahí en el mostrado tomándome el agua. Yo creo que el mismo tepejo que ahorita me estuvo provocando, la de haber dicho a un trabajador de volares, oye, el cobrebo, pues estás tomando el agua. Como le dije a Lorenzo Córdoba, les pone radiosos mi posición crítica frente al tema, que no puedes discutir porque te censuran, hasta en las redes, pero que es mi posición crítica. Lo dije muy claramente en tribuna, es un placebo, una medida auxiliar que es un placebo. Bueno, pero bueno, pues te subes al avión, pues te lo tienes que poner, vas como chocorrol, ridículo, atestado el avión, y llegan los líquidos y te los vuelves a quitar. Todo ese tiempo, 20, 30, 40 minutos, o yo no me lo quité, porque me quedé dormido. No, no me di cuenta qué hora pasaron con las bebidas. Pero te lo quitas, es evidente que te lo quitas, y no cómo vas a tomar los líquidos en el avión, 30, 40 minutos con el mismo aire reciclado. Ni perdón, no olvido, saludos, muchas gracias a Ben Camino, presidente, el próximo presidente de Estados Unidos mexicano, muchas gracias. Entonces, es ridículo. Pero además, pues si hablas o algo, se va mojando y te lo tienes que cambiar. Yo ya venía molesto con el cubrebocas, salgo del avión y me lo quito, invariablemente. Y no me molesta nadie, la verdad. Porque además camino rápido, tomo distancia de todo el mundo, no me quedo a hablar con nadie. Pero como documenté mi maleta, su tarea es muy necesaria, muchas gracias Roger, Damián, y muchas gracias por tu operación, o Roger, cual sea la pronunciación correcta. Entro al baño, además soy muy mío, tomo mucha agua, voy mucho al baño. Entro al baño de la... Y no habían salido las maletas. Y esto es un tipo que era evidentemente rabioso en contra nuestra. Me empieza a gritonear ahí por el cubrebocas. No es obligatorio. Y entonces empezó a injuriarme, corrupto y tal. Entonces le dije, pues es un majadero, es un ignorante, ¿no? Y entonces estuvo friega y friega y friega. Y mi maleta no salía, salió al final. Ya saben cómo pasa eso. Una señora se me acercó a darme un abrazo. Y el hijo fue por ella. Y le dijo, respétame, no me hagas esto. Porque era un reaccionario el tipo. Y además también era de los que estaba molestando. Porque el tipo estuvo joder, 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 joder. Y como yo lo mandé por un tubo. Entonces empezó, fuera, fuera. Y entonces los fachos que había empezaron. Yo no dudo que haya gente... A ver, han hecho una campaña terrible de pavor con la gente. Pero el tipo era un majadero. Decía, no se le acerque, lo está contaminando, acaba de estar enfermo. Se decía médico. ¿Qué tipo de ética puede tener alguien que se diga médico? Que dice que yo los voy a contagiar porque acabo de estar enfermo. O sea, es el colmo de la desvergüenza, de la desinformación, de la mala fe, de la discriminación. De la discriminación. Porque vuelvo a insistir, no es obligatorio el uso de cubrebocas en México. No es obligatorio. Entonces el tipo, espera, tardó demasiado en maletas. Fue la última. Entonces logró que los fachos empezaran. Había una joven. ¡Fuera, morena! ¡Fuera, morena! No, bueno, fue la única sincera. Fue la única franca. Porque es la rabia. Se creen fifís. Pero no, ni viajan en volaris. Que no tienes ni espacio para los pies. Yo venía, fue el boleto que me consiguieron. Me choca volar. Particularmente volaris. No por ningún asunto clasista, sino porque miro un 86 y no me caben las piernas. El espacio que dejan. Piensan que eres un tronquito. El espacio que dejan para los pies es infame. Infame. No es el caso de Aerobus. No era el caso de Interjet, que teníamos aviones viejones con muy buen espacio. Bueno, ni siquiera el de Aeroméxico. Hay vuelos de Aeroméxico. Pero no había vuelos a la hora que yo necesitaba. Entonces, se creen fifís y van a por escondido en volares. Y con una rabia. El tipo llamó a la policía. Fuera, sáquelo. Era así de... Civiles. No se entera. Además, el maltrato aún de seguridad. Porque son de seguridad privada. Outsourcing. Esa es la parte donde el outsourcing más metido está. Tenemos que echar atrás todo eso. Porque esos trabajadores y trabajadoras humildes los tratan muy mal. Tienen jornadas infames. Salarios infames. Y cada año les renuevan el contrato. Y se llevan la tajada de León del pago del aeropuerto por seguridad. Y son civiles. Son humildes trabajadores maltratados y maltratadas. Terrible. Entonces, pues no me... Porque además son comedidos cuando te dicen. ¿Podría ponerse el cubrebocas, por favor? Yo a esas alturas no le iba a hacer caso a nadie. Nada más faltaba. Ya se había desatado el asunto. Y yo dije, me mantengo firme. Porque además es una miserada. Porque además... Eres responsable de muertes. ¡Uy, qué fuerte! Gracias a gobernantes nuestros. Que fueron tan obtusos para imponer esto diciendo que no lo imponían. Eso también es verdad. Porque es la rabia de la derecha diciendo que nosotros somos los responsables de las muertes. Que es mundial. Y que se han muerto montones de personas que usan el cubrebocas. Por favor. El juicio a los expresidentes se hizo en la consulta del 1 de agosto. Votaron 7 millones porque sí se fueran a la cárcel. Que sí se hicieron procedimientos legales. Voy llegando. Espero que la reforma energética pase. Necesitan algunos de los de la oposición. Es importantísimo. El viernes entregó, como les decía, compañero presidente, la iniciativa en reforma eléctrica. Se supone que el PRI va a apoyar. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, les decía yo. Entonces, fue un incidente súper desagradable. Yo me mantuve firme. Era un majadero y un provocador. Y ahí salieron 3 o 4 fachitas. ¿O qué eran? 3 o 4 fachitas. Que de un avión de 200. Y hubo gente que se me acercó a darme un abrazo, a tomarse una foto. Se puso más rabioso todavía. Hubo un trabajador que no les haga caso. Entonces, la verdad es que el balance sería positivo. Pero lo van a distorsionar, por supuesto. Y además, lo que buscan es la agresión física. O que tus reacciones para justificar una agresión física. Son provocaciones permanentes. Claro, si yo me pusiera el trapito, o sea, asunto solucionado. Asunto solucionado. Y tendrían que comerse su rabia. Pero no me da la gana. Asumir algo que yo sé que es incorrecto. Que estoy absolutamente convencido. Que inclusive puede estar generando, digámosle así, efectos secundarios. Que todavía no se sabe cuáles son. La respiración es lo más importante. O sea, tú puedes estar 40 días sin comer, en ayuno, no te mueres. A partir del día 40 empieza a ponerse en riesgo tu salud. Pero puedes estar sin comer y no te pasa en esencia nada. Puedes estar 8 días sin tomar agua. Qué fuerte es el organismo. 8 días sin tomar agua. Pero no puedes estar ni 5 minutos sin respirar. Así de importante es el tema. Y se ha estado atacando el sistema respiratorio. Se ha estado atacando. Por. Pues ahí lo tienen. Estas son las palabras del diputado Gerardo Fernández Noroña. Con esto concluimos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.